Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Emma Saldierna y he creado este espacio para poder compartir contigo tips, técnicas y estrategias que me han ayudado en mi emprendimiento y que estoy 100% segura que también te pueden ayudar a ti. Así es que es muy importante que te suscribas a este canal para poder recibir notificaciones en cuanto haya un nuevo contenido. Y otra cosa más, no olvides de dejarme tu comentario. Para mí es muy importante. Me ayuda a mejorar y poder ofrecerte un mejor servicio. Así es que bienvenido una vez más. Nos vemos muy pronto.